¿Qué pasa con los bloqueos carreteros? Entonces acordaron bloquear la carretera una hora aproximadamente, llegaron a un acuerdo, libraron la carretera, lo que no sabemos es si les resolvieron la falta de agua. Con la finalidad de prevenir enfermedades en la población, los servicios de salud a través de las jurisdicciones sanitarias han puesto en marcha la Expo Salud en tu comunidad, donde brindarán servicios gratuitos. Así lo dio a conocer Eber Vidal, jefe de la jurisdicción 02, explicó que en este módulo habrán pláticas sobre planificación familiar, aplicación de implantes, educación sexual para adolescentes, entrega de cartillas nacionales, aplicación de vacunas. Esto del 4 de noviembre, a partir del 4 de noviembre estarán ubicados en la explanada del Palacio Municipal de Tehuantepec. Una vez más, bueno, ya sabe usted que los diputados morenistas ahorita todo es así, al vapor, exprés, fast track, de manera rápida, con 38 votos en lo general y en lo particular. Se aprobó el proyecto que reforma la Carta Magna en materia de inimpugnabilidad, por aquello de que, bueno, pues pudiera venirse abajo la reforma constitucional. Entonces, esta reforma a la Carta Magna establece que son improcedentes cualquier controversia constitucional a efecto de que no se pueda contravenir la adición. Entonces, con ello frenan básicamente la intención de los ministros de la Suprema Corte de hacer uso de los recursos de la ley para echar abajo lo ya aprobado. Esta reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador.